El Pugil tetracampeón mundial Román Chocolatito González venció el viernes por nocautínico a Robert Urracán Barrera en su regreso al ring desde hace un año y medio. En un combate pactado a 10 asaltos, Chocolatito dominó claramente el combate, aunque su rival se vio duro de vencer en los primeros rounds. González lo mandó a la lona por primera ocasión en el octavo asalto. Ante miles de nicaragüenses, el Chocolatito regresó a la senda del triunfo ante su público en una cartelera organizada por All-Star Boxing en el polideportivo Alexis Arguello. Llegando hasta el punto que los jueces tuvieron que detener el combate de tanto castigo que recibió el huracán. En la pelea semistelar, Evelyn Lacolocho Ortega derrotó por decisión unánime y se llevó la victoria en el Coloso de Managua. Y por otra parte, Kevin Vivas cayó en las tarjetas ante Asael Vilar después de una gran pelea. Agradecerle primeramente a Dios, a mi familia, a todo el team Chocolatito y aquí estamos. Volviendo nuevamente, esperando en Dios que terminando el año vengan cosas muy buenas y pues gracias a cada uno de ustedes y feliz. Cualquier pregunta, aquí estamos. Bueno, posiblemente tenía un año y medio de no pelear, decidimos hacer una pelea y luego buscar una pelea de título. Salimos con la mano en alto, ahora más que todo pues sentarlo con el señor Honda, con toda la familia, con el team, para ver qué es lo que viene. Bueno, buscar las negociaciones, cuáles son las cosas buenas que vienen en el camino. Bueno, no es fácil, porque no es lo mismo, verdad, entrenar que una pelea, pero me sentí bien. El campamento que estuve en Covachela fue excelente, pero antes de eso estuve entrenando aquí con Gulmeda Hernández, que me estuvo moviendo, estuve guanteando, corriendo con él en la mañana. Llegué al campamento allá en Don Marco y fue un excelente campamento. Agradecerle a Dios, no hay nada que pedirle, hicimos lo que teníamos que hacer. Tampoco no peleamos con ningún coto, peleamos con este muchachito que es bueno, aguanta. Y yo siempre he dicho que todo rival que pelea conmigo se prepara bien y hace las cosas bien para dar una buena pelea. ¡Gracias!